No hay tiempito No, esto no, aquí, a este botón Hasta que siempre me confunda, vale, ya está Hasta que siempre... Me voy a poner tu directo también, pa' darte un poquillo de espectadores Vale Se me ve bien, ¿no?, el directo Sí, ¿tú vas a jugar en mando o en Tegla de Ratón? Yo en Tegla de Ratón Es que yo estoy pensando en ir a por el mando, que tengo más práctica en mando, ¿sabes? Yo llevo, yo llevo un montón de tiempo ya jugando esto Vale, te he invitado ya Voy a ir a por el mando, dame un segundo Ah, vale Bueno, es un juego que me dijo Thanos, este Es como el Call of Duty Pero mejor, creo Espérate, vuelvo enseguida, un momento Alex, Alex, Alex Una pregunta ¿Tú pusiste la cuenta del móvil o tienes otra? La del móvil ¿Y cómo lo hiciste? A ver, mira Te digo Vas a Opciones A la derecha, Opciones Sí Y ves que a la derecha te pone Que puedes unirte a la comunidad y todo Yo di Async In With Google ¿Sabes? Conectar la cuenta con Google Pero te voy a poner la cuenta de Google primero en el móvil, ¿no? Sí, primero en el móvil Mejor voy a cargar la del ordenador en el móvil Porque me gusta más el nombre Voy a guardar la del ordenador en el móvil Porque me gusta más el nombre, ¿sabes? En plan I like Fortnite Me voy a gastar ya todos los comodines que tengo Me van a gastar de 45 minutos Luego, cuando empecemos Esto Coño, y no puedo copiar el link ¿Te aporto el ratón? Creo que ocupa el ratón ahí Bueno, el... No sé Muévelo si quieres O si no, no lo pongas Yo que sé como quieras Bueno, ya luego me meto en una partida Ya veremos Te invito... Bueno, invítame tú al lobby Cuando puedas Lo tienes que poner un poco más abajo, creo O sea, no... Yo creo que también A ver, invítame Eh... Yo no sé cambiar de esto, ¿eh? No, pero es fácil Pulsas en los tres puntos que... O sea, tú pones el ratón al lado del nombre de alguien Y te salen tres puntos Ya está, hecho Dale start match No, pero ponla en público Que si no nos embarca con bots Vale, y ahora le das a... Yo voy con Franco Con Franco, estoy chetao ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Ya eres nivel 10, cabrón Yo soy nivel 10 Ah, ya, me puedes jugar ahora Pero con Franco estoy súper chetao Mira Toma, no scope Me voy a cambiar la clase Toma, Franco en la cabeza Espérate Franco en la cabeza Bueno, Martín No scope Yo ayer no lo he apuntado Y me hacía no scope Todo el tiempo Venga, va, que empieza Que empieza Vamos, vamos, vamos Vamos Go, go, Power Ranger Pero si le acabo de meter un No scope ¿Ves? Y es igual que en el Cancato Mierda, tío Bueno ¿Quién me ha salvado de esa? Ah, no, me mataron al final Bueno, 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 bueno Vale, súper adelantado Bueno, ese grito tan masculino Bueno, bueno Tío, yo no doy a punto Le estoy metiendo un pancato Ahí, muerto Ahí, muerto Ahí, muerto Lo siento, lo siento Me ha animado ¿Muerto? Ahora me quedé sin munición Bueno Bueno Porque me quedé sin munición Porque si no era ataque No, tío, iba a cambiar de arma Muerto 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 Creo que acabas ¿Qué arma llevas? ¿Un flanco? Sí Llevo un flanco Muerto ¡Muerto! Me acabo de hacer un doble kill Con una bala Ay, casi me hago un no scope No, tío, casi le doy un no scope Ahí Lo peor de este juego Es que las Las hitboxes Están súper guberadas Te puedes dar un tiro Cuando ni siquiera Le estabas apuntando Y cuando le estás apuntando Puedes no darle un tiro Y otra cosa Es que el mapa Son enanos No, pero En Hotsun no así Todos No he sido Vendrás del Battlefield Es que en el Battlefield Son demasiado grandes ¿En dónde? En Battlefield Que son En Battlefield Son enormes Bueno Pero estos son pequeños Aquí El que estaba ahí abajo No era de nuestro equipo No es que este Pero me van a matar A lo mejor es mi nombre, tío Highlight Fortnite Mataré Buah, no Le iba a disparar Pero justamente Se cambió de lado Hay uno aquí, eh Ya, ya luce Pero bueno, bueno, bueno Con la escopetita ahí, eh Sí, yo me quiero hacer Una clase con la escopeta Tío Me voy a morir Me voy a morir De primero Obvio, obvio Obvio No sé cuántas Quién me dice Pero obvio Bueno, es Back to the game room Mierda Es que cuando pongo el mando No me he dejado Morrer por el lobby Con el teclado y el ratón Lo malo es que No se puede poner En español Este juego Voy a abrir Este mapa No me gusta mucho Para el franco, eh Go, go Power Rangers Los enemigos Sabes lo peor Que este juego Es copia casi todo El Mother Warfare Del 2019 Pero pone un buen boom Go, go Power Rangers ¿Qué mierda de arma es esta? Es legendaria Pero no ha matado un tiro Pero tienes que Hombre, los legendarios No matan de un tiro No, pero es que Deberían de matar A ver, no de un tiro Pero en plan Que no le tengas que Descargar todo el cargador Ya que es legendaria Sabes No, mierda Me mató Pero cuando le matas Haces un gemido Eso es algo extraño Vale con hack Que te lo juro, eh Ah Me acabo de hacer Sin nada Qué buenísimo En resumidas palabras Es buenísimo Hay uno en el equipo contrario Que es de móvil Que está jugando con la pantalla Así que Se nota Hay uno que es uno menos Ah Creo que es el de Que está a la izquierda Bien Pues ese no es No Eh, se llama Eh Es Skull Es S-S-K-S-H No sé qué es S-H-O no sé qué Bro Me estoy apunando, eh Ya acabo de matar ¿Por qué saqué la pistola Por la cara ahora? Porque es Bueno, no sé En tecle de ratón Pero en mando Si tocas la Y Se te cambia el arma Bro Me va Me está apunando Por atrás Tío, como Como mal hacer No stop En este juego Tío Ya, pero No se está apunando Te loco Bueno Van con 7-15 Diferentes Tampoco es tanto Me apareció otro De repente Pero hay uno Que se compró un pack Tío Hay uno Que se compró un pack Ya Lo que está a la izquierda Java Qué buena Javad Tío, la pistola No hace nada Que quería intentar Hacerle algo Con la pistola Javad Es que te pillan por ahí Y pum Te matan Pero este tío Este es de Warzone Tío Está abusando El Slice Cancel Como un rata Tío Ya Ese tío Es de Warzone Es que está abusando Del Slice Cancel Pues voy a abusar Yo también Del Slice Cancel Le acabo de dar Un tiro Con el Franco Y no le maté Buf Abusando Del Slice Cancel Es fácil Venga va Cinco segundos No tío Me mata Nada Podimos Lo malo De este juego Para los malos Pero bueno Si sabes jugar Es que No hay O sea No hay Skillbase Matchmaking Es con quien toque ¿Sabes? Bueno Un sorpresero Por el Franco Le decimos a Leo Si juega Venga va Bueno Dudo Es gratis El juego Es gratis Me lo estoy Dando Si el stream A menos Tres FPS Llamada Si vale Lois juega Mierda Si todo el teclado Desconectado Para conectar El mando Es que a lo mejor Tú vas a tener Una mirilla De porquería ¿Sabes? Tío ¿Por qué iba a meter A loisider? Tengo El juego A Un minuto De descargarse Pues Lento te va Porque esto es una mierda No ocupa nada Un gigabyte Ya Pero es que estoy En el pueblo Gracias Ah vale Eh Yo Lo bueno de este juego Es que lo juego Lo puedes Setarte en el móvil Porque en el móvil Puedes seguir jugando Eh Pero Ayer Eh Eh Betaste Ailov Ringcraft Por la siguiente razón Milton Hijo putas No pero no Ailov Ringcraft Era otro No si si Ailov Ringcraft Betoa Aleja Ale Ale Porque era Era el tío Con otra cuenta Alejandro Pérez Veintitrés Porque era el Milton Con otra cuenta A ver Me voy a cargar la cuenta Del Del ordenador En el móvil Va Y Cuando estés Avísame Que te añado Ya Ya lo estoy Iniciando Y dime Cuál es el plan Que te quedas O te vas O te vas Estamos en son de amigos O de intimidad Que estamos sintiendo Es amor de verdad Es una noche De sexo Y algo Nada más Ya estoy Estás loco Cámbiate el nombre Cámbiate el nombre Le voy a bajar El 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 La puta Música No vi Música Chuparla Venga Eh Donde me cambio Tengo más nivel En el móvil Pero me voy a quedar Con la cuenta Del Del PC Porque me gusta El nombre Coño Ah vale Este es el típico juego Que jugaba yo De pequeñito Cuando en vez de jugar Eh No sé Record X No pero Este está muy bien Porque tiene bien hecho El slide cancel No puede haberse No estoy dejado ¿Cómo que no? Se ríe en chino Vale ya estoy Ya estoy Te paso mi ID Pero cámbiate el nombre Por favor Ya 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 lo cambié Me voy a poner la Me pongo la foto De Ucrania Voy a poner por el chat No No Con abuelas ¿Qué dices? Me gustan Las Chicas Pues que tengo nivel 4 En el móvil Pero es que me gusta El nombre que me puse Eh ¿Me añades tú O te añado yo? Añádeme tú Ah Estás ahí Tío Yo te veo Add friend Ya te añadí Te he mandado Solid Add to love Ay 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 Literalmente Me está Me está mandando 40.000 Eh Pero Espera que te invito yo No me invites tú Que mi mente Join Espérate Pongo nuestro equipo Bueno se tiene que poner Alex Alex ¿Dónde estás? ¿Tú qué juegas? ¿En teclado y ratón O en mando vas a jugar? Yo en teclado y ratón Yo en mando tío Porque no tengo No tengo plática Donde que le doy ratón Me están mandando Un huevo de invitación De amigos Chaval ¿Y Alex? ¿Quién es el líder De la lobby? Alex Es que no están Ni en la llamada Ah No están en la llamada No Espera salte Que le volvemos a llamar Sal de la llamada Lois Sal de la llamada Ya lo estoy llamando yo Pero sal de la llamada Coño Que se le puede dar A invitar a llamada Y ya está Y no te sabes Ah vale No 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 Fudo la gente Vamos a tener que jugar Tú y yo solos Pues creo yo Otra lobby Hasta que se una ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Ah, pues Sal, yo que sé Pero te invito yo y ya está Escape, escape Ya te he invitado ¿Me invitaste? No cambié absolutamente nada Solo el nombre y la música Ya está Como debe de ser Voy a poner a Madrid Y vamos Y vamos sexo con abuelas Looking for much Desde que me puse el mensaje ese Me están mandando invitaciones De lobby y de ser amigos 40.000 personas Vale, la sense la tengo bien Alex, métete a Discordando ¿Qué? Es que tío, te ha salido Es que no tengo un instalar llamada que creamos ahora Vale, salte de la partida Lo hice Vale La mejor primera partida del mundo Me parece una mierda Lo de que Lo de que para apuntar Mantengas Tipo que Cuando le des Pero no lo puedes cambiar Es que lo quiero cambiar Es que lo detesto Pero a mí lo que no me gusta Es que tú le des Y se te quede Yo quiero mantener pulsado A mí me gusta Sí, por eso Por eso Es lo que quiero poner yo Bueno La entrada en server No, vamos a jugar a este juego Tío Si quieres jugar En Steam es gratis O en móvil Martín ¿Qué? Que yo sé cómo quitar eso ¿El qué? Debes de estar Dale un golpe Apuntar con la mira Presionar Sí Lo de no Lo de no mantener El Te estoy invitando Alex Te puedes unir por favor Sí, sí, voy A ver que invítame otra vez En controls Sí, no Le das a options Autofire Autofire on Me lo pongo, ¿no? Autofire Aquí está Pero el autofire Te lo puedes poner en el ordenador Sí Ostras, tío Pero eso está muy roto Así no es mala jugar Invítame, Martín Ahí A ver, voy a jugar con tecleo ratón A ver, ¿qué tal? En el cambio me dé equipo, Martín Vale, voy Hold time Aquí está, aquí está Hold time En control Yo lo tengo quitado No sé por qué En el del todo Dándole Bueno, ya le dije No hay que darle Es verdad Piénsalo en forma ¿Por qué no me cambiara foto? ¿Alguien me lo explica? Ah, esto tiene Este juego tiene Para caídas Tipo Battle Royale No 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 A ver, me pone que sí Pero no tiene El cambio de caída Me caga Me caga Me caga muchísimo Los personajes Al sacar A ver 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 No, pero No, pero el primer arma Que te pones Es una basura El primero Que te viene Por default A ver Le estoy dando Con el Frank Como gollón de personas Si no me cuentas Pero ¿Y esto? ¿Cómo cambio de arma? Porque no tengo secundaria Q Q A la Q Muerto Esto me explico Y escuchándome tomen de fondo ¿En serio? Tío ¿Me puede matar a alguien? Que me quiero cambiar la clase ¿Y cómo se cambian la clase? Eh Escafe Deep Weapon El arma El arma de este Guiri Ostras Por fin me mataron Tío Okidoki 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 No sé que es este Pio Un minigun Eh Me deja ponerme una minigun Si porque después pillan las armas De quien mando Si si Bueno ahora me estoy matando a todo el mundo Con el Frank No me pasa si no La minigun La minigun de cerca es una mierda Pues mucho más fácil apuntar con el Frank con el teclado Ostras Eh me dieron un avatar y un kunai Me vino por atras la ratagobesa Me vino por atras la ratagobesa Yo no estoy en tu Me vino por atras la ratagobesa Que barbaridad la Vector eh Cuarenta balas en el cargador Cuarenta balas en el cargador cabrón Ya pero es que hay armas que tienen muchas bolas en el cargador Pero pero No 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 la Vector revienta Esta Vector revienta La verdad Los 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 Así pequeñitos son los que mas revientan Que me Me auto salta el No es que es un juego de movil Osea por eso tiene esas cosas No Tengo la arma normal No la puta Ostras que Es que no me di cuenta de que nada en este equipo Como me cambio la clase Bro porque gilen cuando los matas Es que no me deja cambiar a la secundaria Ah no es a la Q Es a la Q Te lo dijimos Ostia la recarga guapisima Me tengo cambiar la clase Mierda Le gasto un puto Vamos Vamos Y yo de MVP Que os apostais 11 kills son mias 11 kills son mias Hay MVP en este juego Si Si MVP Ahora, ahora sale Ahora, ahora Tercero Veo una mierda Un machete Bumba Ostia es verdad Y yo top 3 Yo el tercero tío Yo segundo Me voy a cambiar la clase Esperad porfa Yo me voy a cambiar la clase Bueno soy yo El líder así que Un momento Esperad Yo voy a bajar el volumen de todo Vale entiendo Las armas Como consigo nuevas armas Una pregunta Si que tengo Eh cogete los packs gratis ¿De donde? De la tienda Si Mira ves que la de la tienda Si Open pack Eh New free Aquí esta Free Get free Pase para acá diámetro para el free Y me dan Cosas de Ucrania Perfecto Si pero le puedes quitar las cosas Yo se los quito Vale si me la chupa una barbaridad todo Eso no me la hay que chupar Vale voy a poner el sniper en la primera arma Vale en el set 1 va a ser el set en el que En la segunda Uf 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 Primero Va a ser eso SMGs Vale SMGs La va a chupar En la segunda va a quedar la pistola eh Tengo la SIG Tengo la SIG Y la granada Me voy a poner la de lanzar Que esa es la buena Impacto ranal Vale Lo que mas me jode es la pistola esta la de Que es una mierda Yo me voy a equipar la Lo de Ucrania Porque ya me viene equipado con cosas Es que sino no No me lo Pero lo hago por equipar tu Ya pero es que no Lo tengo que desbloquear Equipé Fuera coño estoy escuchando Beethoven eh Hostia dual katanas Si hay cosas muy raras en este juego Cuidado que Beethoven por mi culpa te va a meter copys Cuidado que Beethoven por mi culpa te va a meter copys Bueno eso es verdad Ghost compensator Bueno pues me lo he hecho Fuera coñas el Un momento El El juego con la coña Por dos zoom Por seis Vertical recoil Vale esto me viene de puto mal El juego tiene mejor customización que el Call of Duty Ya porque esta mejor hecha Ya porque esta mejor hecha Osea tiene Es una copia del Mother Warfare Yo estoy Vale Dale echar a nadie Yo no Yo no Yo no estoy haciendo la Yo no me cambio la foto aun No se porque Me estoy Aquí haciendo Yo me la cambio Eh no me sale la foto esa que tienes tu Que yo la tenia en la otra cuenta Free pack Aun no me reclamo el pack En serio Se mola tu foto pero no se Es que la de Anarchy Esta bien tambien La voy a hacer la de Anarchy Una rara Skills Granada Por no tener la misma sabes Kunai Yo quiero el Kunai La de la Por no Voy 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 Ya esta ya acabo Joder Vaya ya esta Como le doy a listo No no le tienes que dar Le da el líder de ojo Osea que le doy ahora Start match Si Yo tengo que hacer una cosa Esperad Vale igual Termina esta matita Tengo que salir un momento del juego Y ya vuelvo Por que? Porque va a hacer una cosa Esperad Quince A mi pistola Yo llevo el Me puse las skins de Ucrania en todo Quiero que por que Le acabo de gastar las cuarenta balas Para matar a un pibe No hay daño así de Conchut A ver el problema si soy seguidor de RTA game Entonces soy Prorofa Del Me maté un pibe a pistola Ja Malo El problema es que a mi me gusta mucho Ver Arca Game, entonces soy pro-Rush Claro Ahí me lee en este juego Tipo, de dármele con arma Yo que sé, tío Ah, bueno, por la espalda No, me acaba de meter un El cabrón Va como el sniper Casi me abren los dos ¿Cómo se hacía el slide cancel en este juego? Como el call Ah, saltando, ¿no? Si, saltando Hostia La puta escopeta te mata de buena A mi no me deja deslizar ¿Qué mierda es este? Lo que está guapo es la música, eh No digas que no Yo la quito toda Bueno, la baja Yo también, yo también Toda la quité La luna es mola, eh Aquí hay un huevo de bots Hay un huevo de bots Hay un huevo de bots Bueno, que la escopeta te quita la puta De la vida de lejos Incluso Bueno, literalmente Mi puta arma está rotísima Y va por detrás No, no ¿Con qué botón? ¿Con qué botón? ¿Con qué botón qué? ¿Con qué botón? Me deslizo C En, con la C ¿Qué coño? Tío, voy a jugar en mando, eh Porque no entiendo En todos los juegos En todos los juegos En todos los juegos de PC Yo me deslizo Con el control Con el control en la C Yo es que me suelo Yo es que me suelo Deslizar Manteniendo pulsado el control ¿Sabes? ¡No me quedé sin munición! Es que no me gusta Que no haya wildshot Si no el guiri este Que está aquí encima Literalmente no se muere La puta vida Pues pídate un sniper, cabrón Son bots Son bots Y se nota Son una barbaridad de bots ¿Os dais cuenta? Tío, pues Si lo pones en privado Sí que te he embargado Con bots Con bots Con bots Hombre, ya ¿Por qué está en privado? Ya ¿Pero es que Estos son O sea Es que Esos eran Era flipante Tío Porque Yo me acuerdo Lo teníamos en privado Y luego nos metimos Una en público Y nos mollaron el culo Pero salió gente real Sí Hay que buscar La dificultad Difícil ¿Pero es que